Para hallar la raíz cuadrada de 36, buscamos dos números que multiplicados me dé 36. A ver, probamos con un número pequeño, por ejemplo, con el 1. 1 por 1 es 1. Acá están los dos números iguales. La multiplicación sale 1. Falta bastante para llegar a 36. A ver, subimos a 5. A ver, vamos a subir a 5. 5 por 5, 25. Todavía falta. Subimos a 6. 6 por 6, 36. Ahora sí dio exacto. Entonces la raíz cuadrada de 36 es igual a este 6 que hemos encontrado por acá. 6. Listo.